... Muy buenas noches, se despejó al menos el cielo de Sevilla, se despejaron las dudas, comienza la madrugada. La noche más larga de Andalucía, la más hermosa, esa en la que los relojes parecen pararse, la misma que nos enseña la primera luna llena de la primavera, bien tempranera, por cierto, la que marca y señala en el calendario la Semana Santa cada año. Es poco más de medianoche y aunque no se lo crean, dentro de unos minutos, por esa puerta, por donde empiezan a salir los primeros penitentes, saldrá el sol, el que alumbra todas las esperanzas, tantos deseos y tanta fe, por esa puerta que están viendo de la Basílica de San Gil, se asomará un año más la Macarena, la señora de Sevilla, la más universal de nuestras vírgenes. Ahí la ven al fondo, presidiendo el centro de la Basílica, aguardando el momento en que le toque salir por la puerta, asomarse y pasearse por Sevilla. Eran los sones primeros que han escuchado de la banda juvenil de la hermandad que abre el paso por delante de la Cruz de Guía que puntualmente apareció por la puerta de la Basílica a las 12 de la noche. Ya saben, señores, que desde este momento y a lo largo de toda la madrugada, las cámaras de Canal Sur Televisión iremos transmitiéndoles la madrugada más hermosa en todos los rincones de Andalucía donde se esté celebrando nuestra Semana Santa y digo en todos los que se esté celebrando porque el cielo lamentablemente no está siendo tan generoso como lo ha sido esta noche en Sevilla con todos los rincones de nuestra tierra porque hay agua en las provincias más orientales de nuestra comunidad. La noche, sin embargo, sí ha dado tregua, ha permitido que la madrugada comience con buen pie y parece que esa va a ser la tónica a lo largo de toda la noche de este viernes santo, de esta madrugada. No fue así como recuerdan todos ustedes en la tarde del miércoles, tampoco ha sido así a lo largo de la tarde del jueves en muchos puntos de Andalucía y ahí están viendo cuál es nuestro propósito para contarles a todos ustedes cómo va a ser esta noche tan magnífica, sobre todo para aquellos que no puedan estar viviendo en directo las procesiones de nuestra comunidad que son muchos miles, muchos miles que se quedan en casa, muchos miles que están muy lejos de casa, otros que nos cruzan, que ahí cruzando el charco lo pueden seguir a través de Internet, del Carnal Internacional, por Andalucía Televisión y, por supuesto, a través de Canal Sur Televisión. Así que este es nuestro menú, nuestro programa de intenciones cuando están viendo la Basílica de San Gil, donde ya han comenzado a discurrir la cofradía, que es una de las más largas en cuanto a número de nazarenos se refiere. Hay 2.600 nazarenos que componen la cofradía de la Hermandad de la Esperanza Macarena y del Señor de la Sentencia, que será el primero de los pasos que veamos desfilar. ¡Gracias!